Bienvenidos a un nuevo programa de Zona VIP Web. Como siempre apoyamos el talento regional y en esta oportunidad yo estoy pero feliz de este primer aniversario de Moja Café. Todo el éxito del mundo para estas dos personas que son las creadoras que ustedes llevan a conocer. Comencemos por las damas. ¿Te parece? Ok, bueno, Gila, bienvenida a Zona VIP Web. ¿Cómo te sientes en este primer aniversario? Bueno, pues súper feliz, la verdad, estamos muy contentos de todo lo que hemos logrado diariamente, de todas las personas que se han ido uniendo a esta tendencia que es ser Mova Lover y de todas las personas que dijeron sí para venir a compartir con nosotros esta gran celebración. Bueno, a mí me contaron que este sueño viene desde Maracaibo, si no me equivoco, desde Tierras Calientes. Coméntame un poco cómo comenzó, cuándo dijiste, a ver, quiero montar esto y llamarlo Moa. ¿Por qué Moa? Bueno, primero que todo y lo más importante es que Moa significa madera, en Mongol y por eso es el concepto de todo el local con madera y pues todas las adaptaciones de las mesas, las sillas y cada uno de estos rincones se lleva a esta madera para darle como ese toque cálido y esa parte como familiar que busca alguien en cualquier local. Este, nosotros estamos dándolo aquí de esta manera y de este concepto. Moa, pues principalmente fue desde Maracaibo porque yo particularmente había trabajado en un café algo parecido a lo que es esto y fui como mesonero en esa época en la que trabajé en ese café, en ese café, perdón, y desde el primer día que pisé ese local dije, no, yo tengo que tener un local así, y bueno, aquí hoy en día estamos en Moa Café, muy orgulloso y muy orgulloso de mi hermana al día a día por todo lo que hacemos y por todo lo que experimentamos al día a día, más en la situación por la que pasa pues el país, por así decirlo. Bueno, algo muy importante, disculpa que te interrumpas lo que dijo Daniel cuando estaba dando las palabras, muchos no creemos que los sueños en Venezuela se pueden cumplir y por qué no decirle a la gente si se pueden cumplir, tal vez si es más difícil en nuestro país y no nos vamos a negar y no nos vamos a tapar los ojos, pero ¿qué le dices a esa gente o a esos muchachos que lo decía Daniel? Se nos están yendo, se nos está yendo lo mejor de Venezuela pero aquí todavía quedamos algo, ¿qué le dices tú a esas personas? Bueno, pues le digo que sí vale la pena y que sí se puede, que la mejor forma de querer cambiar un país, antes de cambiar el país tenemos que empezar a cambiarnos el pedacito donde nos tocó vivir, nosotros estamos cambiando ese pedacito donde nos tocó vivir y cada uno de ustedes tiene que cambiar el suyo para que vean que lo demás se va a ir dando solo. Yo siempre que voy a un lugar digo, todo es rico pero hay algo que me gusta más, ¿qué es lo que más te gusta de MOA a ti? Uy, es difícil realmente, porque realmente todo, todo, pero principalmente, principalmente lo que más me gusta de MOA es esa entrega que cada uno de los muchachos del Team MOA nos da al día a día y esa entrega mucho más bella aún de todos los MOA lovers que vienen cada día y que todos los días nos dan más aliento y más aliento para el otro día seguir abriendo con una sonrisa en la cara, de verdad, esto es gracias a todo, todo, todo a ustedes, de verdad. ¿Cómo eres tú como jefe? Porque decías ahí que yo los regaño poquitico y todos dijeron, ¿cómo es eso? No, bueno, tampoco, tampoco tan malo, pero lo que pasa es que pues a veces hay que tener una parte bastante recta como para que las cosas salgan bien y pues creo que con esta mano dura que le hemos puesto tanto a mi hermana como yo, Gila como yo, pues hoy en día somos quien somos y por eso es que estamos aquí donde estamos hoy cumpliendo un año de verdad que es increíble, pero súper, de verdad, súper, súper. Bueno, yo te dejo a ti porque con esa cara dulce y siempre sonriente tienes que invitar a todas las personas a que vengan a MOA. El que no conozca a MOA y viva en San Cristóbal, no sé dónde anda usted, señora, así que yo lo invito a ustedes a que vengan, pero que es mejor persona que la que siempre está aquí con una sonrisa para recibir. Bueno, pues no sé qué están esperando para conocernos y disfrutar todos un momento MOA, los esperamos. Yo se los recomiendo, Sona VIP también los recomienda, así que los esperamos, interactúe con nosotros, arroba Sona VIP, me despido, soy Lady Carrasco. Gracias. 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 Gracias.